Ahí está, vamos a ver una de las cumbias para los recién pasados en este programa. Vamos a ver, ¿quién viene a oro? ¡Cumbia! Y ese texto se lo vamos a dedicar a Carmen, a Cosmos, el amor poderoso. ¡Quierme, pero quiera mi amor! ¡Vásela! ¡Cumbia! 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 ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡El Darío! ¡Pacholongo, chalexavi! Cucu, 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 Cucu. Cucu, 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 Cucu. Cucu, 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 Cucu. Cucu, Cucu, Cucu. Cucu, 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 Cucu. Cucu, Cucu, Cucu. Cucu, 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 Cucu. Cucu, 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 Cucu. Cucu, Cucu, Cucu. Cucu, Cucu. Cucu, 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 Cucu. Cucu, Cucu. Cucu, Cucu. Cucu, Cucu, Cucu. Cucu, Cucu, Cucu. Cucu, Cucu. Cucu, Cucu. Cucu, 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 Cucu.